Me va mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de México al día. Está aquí con nosotros Pitichi Rivadeneira, ella es Coordinadora Nacional de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana porque nos va a explicar en qué consiste el programa Reanimando Corazones. Pitichi, muy buenos días por estar aquí. Muy buenos días, Pati. Buenos días, Omar. Muchas gracias. Pues, Cruz Roja Mexicana con Fundación AXA y el Gobierno de la Ciudad de México nos hemos unido para hacer una convocatoria masiva. Estamos preocupados por generar una cultura de la prevención en la población mexicana. La primera causa de muerte en México y en el mundo son las enfermedades relacionadas con el corazón y por eso hemos organizado este evento masivo de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar, RCP, también conocido así, y lo que buscamos es también romper un récord Guinness. Hacemos la convocatoria para el próximo 7 de mayo, domingo. Vamos a estar desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche y las capacitaciones para las personas durarán solamente 30 minutos. En estos 30 minutos vamos a explicar cuáles son los síntomas, cómo identificar un infarto, en qué momento se tiene que ir a consulta preventiva, pero si somos testigos de una persona que cae en paro cardíaco, vamos a tener también la capacidad, mediante la técnica de RCP, solo con las manos, de apoyar a esta persona que cayó en paro y que podemos ayudarla en tanto llega la ayuda profesional. Claro, es concientizarnos y prepárarnos, porque me voy a preguntarte qué tan frecuente es que esto suceda en un día común y corriente, en restaurantes, mientras uno está en el parque, ¿qué tan común es que pasa este tipo de circunstancias? Pues datos del INEGI han demostrado que al día mueren 350 personas de enfermedades relacionadas con el corazón. Es muy frecuente, la mayoría de los paros cardíacos suceden en el hogar en presencia de un testigo. Este testigo puede ser normalmente un familiar, tu papá, tu hijo, al que tenemos que socorrer, por eso es bien importante que la mayor cantidad de mexicanos estemos preparados, como bien decías, para saber actuar. Está comprobado que los primeros minutos de un paro cardíaco, cuando cae una víctima en paro cardíaco y recibe atención inmediata y de calidad, sí salvan la vida en tanto llega este profesional de la salud. Y cuando es una persona que va a un transeute, que va por la calle, también que cae en paro, y habemos varias, muchas personas que sabemos practicar esta técnica, es una técnica que se ve sencilla, pero es muy cansada. De ahí la importancia es que todos, la mayoría de las personas sepamos aplicar esta técnica y que entonces cuando alguien ya se cansó, alguien más pueda relevarlo, porque a veces, y más en esta ciudad que está tan congestionada, pues se demora un poco en llegar el servicio de atención prostitucionalaria. De esta cifra que tú mencionas, 350 muertes al día en nuestro país, no sé si haya esa estimación, pero ¿cuántas se podrían haber evitado si se hubiera actuado con una reanimación cardiovascular por una persona cercana? Pues también los datos han demostrado que cuando una persona recibe atención inmediata, se puede duplicar o triplicar la probabilidad de supervivencia de la víctima que está recibiendo la reanimación cardioprimonial. Y hay estadísticas también que refieran a si estas 300 personas que sufren estos problemas, ¿son hombres, mujeres o entran dentro de un rango de edad determinado? Eso depende mucho de los hábitos alimenticios de las personas, de si son o no hipertensos, si son o no diabéticos. Hay diferentes factores de riesgo y pues cualquiera podemos ser propensos, inclusive jóvenes que también no tienen hábitos alimenticios o no practican el deporte frecuentemente y incrementan sus factores de riesgo, por lo tanto, la probabilidad de un infarto y de caer en un paro cardíaco. Ahora, ¿cuáles son estas señales, estos avisos que nos están indicando que una persona cercana, independientemente de cualquier edad, puede estar sufriendo un paro cardiorrespiratorio? Pues la más común y que se conoce es un dolor agudo en el pecho que se corre hacia el brazo izquierdo, pero este dolor es intenso y las personas han referido que es como si un elefante tuvieran encima... ¿Y es de repente o es progresivo? Puede ser ambos, ahí sí depende de las personas. Otro síntomo también es dolor en la quijada, también dolor en el estómago, sudoración, y la verdad es que son síntomas que son muy fáciles de... ¿Identificar? De identificar, pero también de que nosotros, no sé, generemos algún pretexto de, ah, es que dormí mal y por eso me está doliendo el brazo, o anoche me comí unos tacos y por eso me está doliendo el estómago. Somos muy propensos a justificar los síntomas cuando el cuerpo te está avisando de... Cuidado, puedes tener algún... Y es que a veces no queremos aceptar que podamos llegar a algo así, ¿no? Así es. Nos da miedo, pero como dices, más vale siempre tener claro este tipo de síntomas. Por eso tenemos este objetivo de crear esta cultura de la prevención. Claro, que es básica. Si te sientes mal, ve, atiéndete a la medicina preventiva, pero si ya no hay nada que hacer, también saber cómo responder. Finalmente, las personas que nos están viendo y que por alguna razón no van a poder asistir a este evento, también la Cruz Roja otorga tipo de cursos independientemente, y ya nos dirás otra vez los datos de este primer programa, Reanimando Corazones. Así es. Sí, Cruz Roja Mexicana permanentemente tiene cursos de primeros auxilios. En este evento solamente van a aprender una técnica de lo que es un curso completo de primeros auxilios. Tenemos también cursos para empresas, de brigadistas, que también están obligados en cuanto a protección civil. Y, bueno, están todos los mexicanos invitados. Tenemos inclusive, sí, una Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, que es donde se forman los TUMs o los paramédicos. Y, bueno, todos están invitados a prepararse para saber cómo actuar. Pero para romper este récord, ¿a dónde tienen que ir? ¿En qué instancias de la Cruz Roja Mexicana van a estar disponibles estos cursos? Mira, el Récord Guinness es un evento preciso que se va a llevar a cabo en el Monumento a la Revolución. Desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Perfecto. La capacitación, repito, dura solamente media hora para las personas. Y necesitamos a más de 30 mil personas para romper este récord Guinness. Actualmente lo tiene la India con 28 mil 15. Y nos gustaría tener muchísimos, más de 30 mil, para que nos perdure por un periodo prolongado este título de récord Guinness en México. Y convocamos a todos los mexicanos, somos solidarios, nos gustan los retos y sabemos que podemos romperlo con la participación. Este próximo domingo. El próximo domingo, 7 de mayo, Monumento a la Revolución, sin costo. Todas las personas pueden ir desde niños a partir de los 8 años de edad. No hay que inscribirse, nada. Llega. Sí, hay una página para inscribirse, es www.reanimandocorazones.com.mx. Ahí está. Y sobre todo, tomando en cuenta que las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros lugares de muerte, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo. Es muy importante tener este tipo de conocimientos en casa y poder ayudar a algún familiar, sin duda. Muchas gracias, Pitichi Ribanedeira. Por cierto, muy bonito nombre. Gracias. Ya nos platicaste la historia muy sinaloense este nombre. Gracias. Sí, muchas gracias.